Es una provincia rica, es una de las provincias más ricas en recursos que tenemos. Tenemos agua, tenemos todo, la posibilidad de hacer muchas cosas en nuestra provincia. Yo digo, hoy estamos mal los entrerrianos. ¿Por qué? Porque cuando vos ves la citricultura en el norte de Entre Ríos, tenés 20.000 puestos de trabajo en riego, prácticamente sin trabajo. Río por medio, el Uruguay está exportando cítrico a Estados Unidos. Cuando te venís más al centro, te vas a Villariza y te encontrás con la gente y te dicen, mirá, estamos en la cooperativa Rosero, pero estamos, el centro de Rosero está muerto, ya estamos por despedir gente, tenemos el arroz, no lo podemos vender. Bueno, eso, yo digo, si yo soy gobernador y Macri es presidente, eso no puede pasar. Porque eso es generar mano de obra, trabajo. Eso produciría impuestos para la provincia. Y eso podríamos pagarle mejor a los maestros, los hospitales que estén mejor. Así, si hablamos de turismo, también. Cuando hablamos de la industria, si le va bien al sector agrícola, ahora sin duda se va a poder transformar mucho en industria eso, y exportar, digamos, los alimentos en vez de los granos. Entonces, eso también daría mucho más trabajo. Hay tantas cosas para... Y en eso serían más impuestos para Entre Ríos. Y si me decís, los impuestos son caros, y sí, hasta el asalariado que la inflación le comió el sueldo, le es caro pagar la tasa municipal. Entonces, hay tantas cosas para hacer. Yo estoy entusiasmadísimo que Entre Ríos lo vamos a sacar adelante. Defender a... Defendernos entre nosotros y representar al que más precisa. Y cuando yo veo en el Hospital San José lo que está pasando, que el aparato rayo hace dos años que no anda, yo digo, acá a San José viene la gente que más necesita. O cuando vas a Paranacito, me contaba la historia, viene la gente dos horas en lancha, al Hospital de Paranacito. ¿No es cierto? Y de ahí lo derivan directamente a Guaruguaychú. Y dice que a la tardecita llegan los chicos en lancha a preguntar por la mamá o por el papá. Casi no hay señal de teléfono. Esto es sensible. Esto es humano. ¿Cómo no vamos a tener un hospital para que atiende a esa pobre gente que está en la isla? Que ya son sacrificados de por sí. Gracias. 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 Gracias.